¡Hola bombonas! En este vídeo les voy a hacer la primera impresión, ya me está gustando esto, la primera impresión, la demostración y la prueba de esta base que es la Estudio Fix Fluid de MAC, así que espero les guste y queden saberlo. Bueno chicas, como ya saben, he estado haciendo seguido este tipo de vídeos y voy a empezar con la descripción, se las voy a enseñar por si acaso no me conocen, viene en frasco de vidrio, trae 30 mililitros y trae la tapita así, el dispensador se vende aparte pero yo no lo quise comprar y bueno, les voy a leer lo que dice. Base de maquillaje fluida de larga duración con FPS 15, la versión fluida de nuestro clásico Estudio Fix que sería el polvo y proporciona un acabado natural, mate, perfecto, cobertura regulable, media o total y la verdad que sí, una vez cuando la puse no se miraba tan mate, pero ya que secó se ve súper mate, o sea, no mate cartonada ni nada, pero por lo mismo yo no quise poner polvo para ver cuánto dura así solita sin polvo, porque dice que es de larga duración y mate y la verdad que sí se ve bastante mate, por eso como les digo no quise poner polvo. La cobertura es muy buena, ahorita van a ver la demostración, natural mate, perfecto, cobertura regulable, media o total, yo nada más puse una capa de larga duración, eso vamos a ver, la vamos a estar poniendo a prueba, con factor de protector solar 15 para proteger la piel de la radiación solar. y me voy a tomar una foto para ver si con el flash, me voy a tomar una frontal porque la voy a subir a mi blog, para... me tomé una foto con la mitad de la cara con base y la mitad sin base para que ustedes vean cómo es que se ve, por si aquí no quieren, no se alcanza a ver o por si mejor quieren leer y ver fotos, el link de mi blog va a estar acá abajo, pero bueno. Bueno, aquí está una foto frontal sin flash, ahora me voy a tomar una con flash, que si tuviera flash, lo voy a hacer a su vez. Ahí está, no había salido flash, ya salió y... y se me queda más blanca que el cuello, miren. Bueno, así que si se quieren tomar fotos con flash, pues esta no es recomendada. Bueno, en esta soy el tono NW15, como pueden ver aquí, espero se alcance a ver bien. A diferencia de esta, en esta soy el NW15 y así a simple vista, esta se ve más clara, no sé por qué. Esta no se ve rosada, sino se ve beige. Eso es como... yo la veo y espero ustedes también la alcancen a ver bien. Vean, esta se ve más blanca que esta, pero las dos me quedan bien, no sé. Pero... y de hecho cuando fui a MAC, las dos, como MAC, está en una plaza y la plaza no está como que techada, o sea, ahí. Este, puede salir afuera. Entonces, cuando me la probaron, agarraba el espejo ahí de MAC y me salía a la puerta y ya me empezaba a ver. Y... y sí, las dos como que se adaptan al tono, no sé. Pero en esta soy en esa NW15 y en esa NW15. Por si ustedes están pensando en comprarla y no tienen una tienda MAC, la quieren pedir por... por este... por internet y son como que de mi color. Bueno, chicas, voy a empezar aplicándola y... como ya se les enseñé, viene así. Y a ver si no batallo o si no sale de más, porque trae esto. Y lo que no me gustó de esta, a diferencia de... esta, es de que si ya vieron el video de esta, esta de aquí, pues trae un... un hoyito muy pequeño y aparte trae como que un papelito, un plastillito, protegiéndola pues de que realmente estaba cerrada. Y esta no. Esta... ah... De hecho yo dije, no la voy a abrir, porque quería empezar a usar primero esta y ya después esta, para no tener como que el pendiente de que se me fuera hecha de perder o algo así, ¿no? Y pues... Ah... Cuando la abrí para enseñárselos, creo que en un video de... de compras, ah... vi que no traía nada, o sea, debería de traer algo para ver que realmente es nueva. Y a mi amiga Lorena también comentó eso con... con su... con su base esta. Es que se ve esto y se ve que la base está un poquito más abajo y creo que todas vienen así. Esta trae 30 mililitros. Y bueno, la voy a poner así de la... de aquí a la esponja. Y voy a ir agarrando de poquito. Como ven aquí tengo unos granitos y todo eso. Y ya saben, la voy a estar aplicando de la mitad. Y ya saben, la voy a estar aplicando de la mitad. Y también esto se que fuera saliendo de más. Sí, esto saliendo de más, ¿qué? No sé, no me va a dar como... como me hicieron. Bueno, aquí ya lo apliqué como ven en la mitad de la cara. La aplicación fue fácil. Y... ¿qué más? Y la verdad es que yo pensé que iba a estar batallando como que... A ver, mira, se hizo más todo un poquito para la... No, y esto es algo bueno. Ok, sí, esto está batallando para que salga. Y mira, la hago bastante. Así que si quiero perdiendo de que se vaya derramada o algo. La voy a poner mejor en mi mano porque sí va a estar bien. Y la mano pues como está más buena, a ver, se batalla menos así que... Ya terminé de ponerla como pueden ver aquí y cubra bastante bien. Yo digo que la cobertura es entre media-alta y también se puede regular, le pueden dar otra pasada. Yo voy a dejar una porque... no sé, a diferencia de esta otra vez, a esta sí le di un poquito más una pasada en esta parte porque su cobertura es más ligerita, a esta sí es más alta. Y se ve bonita la piel. La frente se ve totalmente mate. Aquí se ve medio brillosita, pero no brillosa, grasosa ni nada. O sea, se ve bonita. Voy a terminar de hacer mi maquillaje. Estoy poniendo a prueba también el delineador en gel, Marikey. Quise aprovechar este día para hacer los dos videos. Y pues lo puse. Puse rímel. Puse corrector. El corrector que estoy usando es este, el Fit Me de Maybelline. Lo sellé con el polvo, el estudio Fix. Y para la base decidí no sellarla porque realmente se ve mate. Entonces una vez que ya seco se ve mate. Y siento que no es muy necesario poner el polvo. Además no quiero sentirlo como que muy pesado, así que eso fue lo que decidí. Puse rubor, aunque no sé si se vea tanto. Puse este y es todo lo que he hecho. Y ahorita, ahorita voy a aplicar el labial porque eso me faltaba. Y ahorita son las 11.14, pero pues yo puse esto desde hace rato. En lo que duré delineándome y las cejas y todo eso, pues ya pasé un ratito. Así que nos vemos. Chicas, desde antes de las 12 ando en la calle y me he estado bajando a varios lugares. El clima ahorita está nublado, soleado. No dudo que vaya a llorar hoy. Y pero si sientes que lo lima cuando ando en la calle y estamos bajando y así pues. Y la base... Hasta ahorita va bien. Se mira bien. Aquí ya saben, me agarré la nariz y todo eso. Y pues en esta parte. Pero en sí, en ese sería el corrector. Lo que me estaba dando cuenta ahorita es que se mira más oscura del color de mi piel. ¿Se acuerdan que les dije que miraba una diferencia entre la otra base y esta? Pues sí, no sé si ustedes la alcancen a ver. Miren, aquí está de cuando me la puse en el cuello. Y aquí se ve, o sea, se ve y se ve como más beige, como... Yo no la miro rosa, sino la miro como amarilla en naranja. No la miro rosada porque esta es NW15. Y miren. Me voy a tomar igual una foto a ver si... Y si en la foto se alcanza a ver y se las dejo por ahí, pero... O sea, así viendo mi cara de enfrente yo no la miro oscura. O sea, no la miro. Pero así, más que nada esta parte, si noto una diferencia de color. Se mira más blanco mi cuello. Pero en sí la base va bien. Y ahorita son las... 2.57. Como ven, ya llegué a mi casa desde hace mucho y en cuanto llegué me cambié de blusa porque tenía un montón de calor. Y ya saben que les dije que estaba nublado. Hace rato llovió y llovió muchísimo, pero les digo que los brazos se llueven y hace calor. No, calor es demasiado, pero sí hace calor. O sea, llegué y ya no voy a entrar a la blusa, quería algo sin menos. Y eso que la blusa que tenía estaba delgadita, pero bueno, ya no hace un rollo. ¿Qué me estaba viendo? Revisé el video, el pedacito anterior a este, y no se ve la diferencia. Yo no la veo, no sé si en la computadora se vea, pero en el video no la veo. Y en las fotos que me tomé no miro diferencia, pero yo viéndome en el espejo sí que la miraba. Yo me la probé ahí en MAC, salí y me vi afuera en el espejo con la luz del día y se miraba bien. De hecho, cuando me la puse, cuando estaba haciendo la demostración hace rato, porque no la había usado. Es la primera vez que la uso, o sea, en MAC me la probaron y es la primera vez que la uso. Les dije que sí notaba diferencia entre los dos frasquitos, pero ya poniéndomela, se miraba bien, o sea, se miraba de mi color. No me di cuenta en qué momento, yo me salí de la casa como a las 12, y si me miré en el espejo, yo no me miré ninguna diferencia. Y hasta después, pero les digo que fui a hacer varias cosas y me estuve bajando y así. Y hasta cuando les iba a grabar que me miré en el espejo bien para decirles cómo iba la base, ya fue cuando miré la diferencia de color. Y ahorita que me estaba viendo, ya no veo tanta la diferencia. A lo mejor será porque es la luz, no es la luz de fuera y así, porque en fotos no se ve diferencia. Y ahorita, o será que ya me acostumbré, o sea, de tanto estarme viendo a lo mejor ya no veo la diferencia yo. Pero sí, ahorita me estaba viendo y no se nota tanto. Además, no hice como que contorno hoy, yo digo que ya haciendo el contorno en esa parte igual ya se pierde, porque... Sí, no sé. De todos modos, pues así la voy a tener que estar usando, porque no la voy a tirar, no la voy a dejar que se me eche a perder, ni nada. Entonces, como les digo, en vídeo no se nota, así que igual la voy a estar usando para mis vídeos. O puede que me bronce, no sé. Y bueno, la base ya lleva... A ver, ahorita son las... 8.30 y... 8.40. Se sigue viendo mate la mayoría, la mayor parte, pero de esta parte de la frente... En la cámara siempre se ve más brillosa, no sé por qué, pero en esta parte de la frente tengo poquito, poquito brillo, y en esta parte del cachete también. Nada más, pero les digo para las horas que van, se me hace bien. Y ya más al rato, voy a ver si me aguanta como hasta las 12, así que más al rato les grabo para ver cómo se va, y ya les dejo como que mi conclusión, y cómo fue que la sentí durante todo el día, así que quédense a ver hasta el final. Ya son las 12, 15, ¿cómo era así? Y no, 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 ya son las 12. Ya son las 12, 15 y porque ya saben que tengo mi espejo, voy a ponerle la luz, aquí está. Y bueno, ya... Se ve bastante bien para las horas que lleva, ya lleva... Si me la puse a las 11 lleva 13 horas, 13. Y se ve bastante bien, nada más poquito en esta parte de aquí, no sé si lo alcanzan a ver, tengo poquito brillo en la nariz también y poquito en la frente. Como saben, o si es que no lo saben a lo mejor es el primer video que están viendo Tengo la piel mixta, sonate grasa y lo demás es seco La verdad yo pensé, pensé que me iba a resecar poquito la piel Pero no me resecó para nada, no se siente pesada Tampoco no es así como caja y súper ligerita como la Studio School Si no han visto el video de la Studio School se los voy a dejar por acá abajo En la cajita de informaciones, otra base de MAC No se siente tan ligerita como esa Pero tampoco no se siente así como que, ay el maquillaje pesada, no Este, pues sí, va bastante bien La cobertura es bastante buena Dura muchas horas Y eso que no puse primer y no sellé Imagínense si hubiera puesto un primer y hubiera sellado con polvo Pues duraría mucho más y se miraría todavía más bonita Pero en serio, no se ve nada mal O sea, si acaso retocaría con polvo mi nariz y la frente Pero no tendré que retocar base O sea, se ve bastante bien y más para el tiempo Pues sí chicas, me gustó la base Me gustó el resultado El color no Si la van a comprar, por favor Este, vayan y pruébensela Y que duren un día con ella Así porque No les vaya a pasar lo que a mí Yo fui y me la probé Y sí, ahí sí se adoptó muy bien a mi color Y todo eso Lo bueno que no es bastante, bastante el cambio O sea, es el mismo tono Nada más la, la, la letra Pues, o sea Es doble U Y el C me quedó perfecto De hecho, el C se mira mucho más claro Pero bueno Pruébensela Y esperen a que seque bastante bien Porque pues sí se oxida Y cambia de color Y no les vaya a pasar lo mismo que a mí Y... ¿Qué más, chicas? Creo que esto ya sería todo Espero no se me haya pasado nada Pero en resumen Es una base que les recomiendo Ya después que les esté usando más Ya igual les voy a hacer una reseña Y... Pues sí, chicos Si les gustó el video Vengan a like Comenten, compártanlo Y no se olviden de suscribirse al canal Si es que no lo están Y nos vemos hasta el próximo video En la que quita información Les van a mostrar todos mis links Sociales Los links de mis otros canales Y ahora sí nos vemos hasta el próximo video